En el marco de la novena de Navidad, el presbítero Víctor Tapiero, presidió la novena de la parroquia Divino Niño Jesús, en la cual dio a conocer el signo del tercer día de la novena, denominado La Barca, un hogar, como papel fundamental de las familias en cada uno de los corazones. El mensaje que nos regala la novena en este día es La Barca, un hogar, recordándonos con esto la importancia que tiene el hogar dentro de la iglesia. El hogar es la célula de toda sociedad bien constituida y Colombia goza del privilegio de ser un pueblo cristiano por naturaleza, religioso y en esa religiosidad y en ese cristianismo tiene un papel fundamental la familia, pues es la familia donde se gesta la fe, se cuida la vida, es la familia donde se hace el amor de Dios. Víctor Tapiero invitó a toda la familia barranqueña de no perder el hilo conductor de las diferentes novenas que se están realizando por estos nueve días. El reto de llevar a todos el mensaje, aún desde estos momentos que vivimos tan complejos, nos implica acompañar a las familias, implica que estemos unidos a las familias a través de estos medios de comunicación social, que se vuelven la herramienta fundamental para la iglesia de llevar y hacer posible que las familias en sus hogares vivan los sacramentos, fortalezcan su espiritualidad y mantengan viva la fe. Que allá en su hogar, en su familia, a través de enlace televisión, tengamos las novenas todos los días, las vivamos, las celebremos, encendamos el sirio en familia, hagamos los signos, si tienen la novena en casa hagamos los signos que nos presenta la novena y así podamos tener cerca este momento espiritual que nos fortalece y nos ayuda a experimentar el gozo y la alegría del nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre para vuestra salud y remedio. Las novenas de Navidad se vienen realizando a las 4 y 30 de la mañana, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, los televidentes podrán sintonizar a través de enlace a televisión las diferentes eucaristías que se están transmitiendo desde la parroquia Vino Niño Jesús.